Chicos, todo esto ha sido increíble. Es un sueño hecho realidad. Lo mejor está por venir. Llegó el momento, amigos. Ruki a rocapalooza. Llegó miedo. Chicos, gracias por ser mi familia. A disfrutar, los quiero. ¡Un, dos, tres, salve! ¡Un, dos, tres, salve! Con tu voz camino voy, robando la aventura, highway. Puede ser el momento de gritar. Dibuja un ritmo nuevo y a saltar. Y con tu voz camino voy, robando la aventura, highway. Quiero ser el superhéroe que te salva del viento. Quiero ser la sonrisa desmarriendo por nada igual. Dejaré 200.000 kilómetros de sueño. Y para, para sentirme vivo en tu recuerdo y ser. Y con tu voz camino voy, robando la aventura, highway. Quiero ser el superhéroe que te salva del viento. Quiero ser el superhéroe que te salva del viento. Quiero ser la sonrisa desmarriendo por nada igual. Recorrer 200.000 kilómetros de sueño. Y para, para sentirme vivo en tu recuerdo y ser. Me imagino que habrán sacado fotos a esta coreografía. Muy bien, ¿eh? Muy bueno. Excelente, la canción highway. Queremos comentarle una cosita muy importante para todos. Sí, es. El jueves, 28 de octubre. Este equipo fue invitado para una parte de la gira por Latinoamérica. De los Jonas Brothers, de Demi Lovato, de Can Rock 2, de Final Champ. Y nosotros vamos a estar ahí. Esto fue un pequeño adelanto nada más porque tenemos algunas sorpresitas que las queremos guardar. El señor Miguel es de Bogotá, Colombia. Sí, vamos a estar allá. Claro, vamos a estar en mi casa. Yo voy a ser anfitrión y los voy a llevar a pasear y a comer. Ya, ya. Mira que se está. Lo estamos pensando. Mira, lo tengo que permitir. Excelente. El jueves, 28 de octubre, vamos a estar con ustedes. Así que ahora nos quedamos viendo los hechiceros de Body Plays. Y después más aprendizaje para todo el mundo. Chau, bravo.